River a estudiantes le gana por más de dos goles y tres. ¡Uy, Drapi total! No, vas a ver. Esperemos, espérame. No es piedra, yo estoy hablando. ¿Y Boca a Godicruz por cuánto le gana? Boca a Godicruz le gana apretadamente 3 a 0. Pero porque le cuesta de local. Le cuesta de local. Apretadamente le gana 3 a 0. Se bueno, Boca le gana. Tenemos que hablar de la lógica, tenemos que decir. ¿Qué Boca le dedica a hacer 5 golas a Godicruz? No, Boca le dedica a hacer 5 golas a Godicruz. Voy a decir esto buenamente. Apretadamente 3 a 0. No, Boca le dedica a ganar apretadamente 3 a 0. Quiero decir. ¿Por qué decís eso? Porque lo veo jugar a River y lo veo jugar a Estudiante. Y entre River y Estudiante hay dos o tres goles de diferencia. Entonces basta de tachín, tachín, que tenemos... Guarda el partido. Entre River y Estudiante hay dos o tres goles de diferencia. Lo veo en todos los partidos y lo veo en todos los partidos. Así que basta de hacer... Y además te voy a decir una cosa. Pará, pará, si vamos a hablar de eso, creo que entre River y todo el campeonato hay tres goles de diferencia. Por eso inclusive Boca. Inclusive Boca. Inclusive Boca. Inclusive Boca. Por eso digo que es Boca a Nata esto. Inclusive Boca. Para mí es tres goles de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que no juega Boca con River por tres goles de diferencia, seguro. No, seguro no. En mi lógica hay tres goles de diferencia. Casi coincidiendo con la decisión. Tres goles de Boca y River no juegan. River va a jugar con Estudiante. Está bien, pero no juegan con Boca. Perdón, ya jugaron River y Boca. Cero a cero. No, yo digo que... Fue cero a cero. Cero a cero. Que el partido... La diferencia por eso digo. Igual, pero fue cero a cero. Ante tantas preocupaciones y tantas cuestiones. No, no. No, no, no. No, no, no se metieron todas atrás. No, no, no. Seamos serios. Hay partidos que por favor no lo recordemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta etapa reconoce ahí. Nos cansamos todo el tiempo de decir, con razón, que River está bastante por encima del resto. Lo dicen todos. Un abismo, señor Labruna. Ahora, Horacio, vos nos decimos. Ahora juega contra Estudiante y uuuh, estudiante. Horacio, Horacio. No, 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 no.